...con el cual vamos a trabajar. Lo que vamos a necesitar es un palo de escoba, un cinturón que se puede apretar bastante, un buzo con capucha que tenga mangas largas en lo posible y una o dos almohadas. El que quiera también puede utilizar una soga o un hilo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!